Hola a todos, soy Paula de Mis Memories y hoy me estreno con un vídeo para Gigi Edmoa y lo voy a hacer con la colección de enamorados, voy a hacer uno de los proyectos que más me gusta hacer que son los layouts, siento no poder enseñaros la colección entera pero ya empecé a hacer un mini álbum y estos son los restos que me quedaban, pero si queréis verla podéis pasar por la página web de Gigi Edmoa y allí la tenéis enterita. Lo primero que he hecho ha sido cortar con la siluette cameo este corazón que he sacado de la tienda online y lo que voy a hacer es con trocitos de la colección ir rellenando todos los corazones uno a uno. Como veréis no he seguido ningún patrón especial, simplemente he intentado repartir bien los colores pues que no todo el morado quede junto, sino que queden todos bien repartidos. Para recortarlos lo que he hecho ha sido marcar con un lápiz alrededor del corazón, cortar un par de milímetros por fuera y luego pegarlo por la parte de detrás del recorte de la siluette cameo. Una vez que ya tenemos el corazón completamente relleno vamos a empezar a trabajar nuestro layout. Yo como fondo he elegido estos dos papeles que he pegado juntos y así le dan un aire un poco distinto a lo que es el fondo del layout. Aquí tengo mi foto, también voy a utilizar esta maderita de Gigi Edmond con la palabra amor, algunas chapas y tengo ahí alguna tarjeta también que bueno ya veréis al final no la he utilizado. Para darle un poco más de profundidad al layout lo que he hecho ha sido poner una cartulina negra y voy a dejar el fondo a 11 pulgadas y media, es decir voy a cortar media pulgada arriba y media pulgada abajo. Bueno en este caso he cortado un cuarto en cada uno de los lados para que el centro, el cambio de los papeles siga estando en el centro. Ahora lo que voy a hacer va a ser pegar el corazón, le voy a poner espumita en 3D para resaltarlo un poco del fondo, para que no quede todo tan pegado y que tenga un poco más de volumen. Además ayuda mucho porque entre los corazones, si os fijáis, hay hueco en el que se ve el fondo. Entonces así resalta muchísimo más. Me he dado cuenta de que me he olvidado un corazón, así que bueno, lo voy a tapar rápidamente con un trocito de papel azul y listo. Ahora ya voy a empezar a divagar sobre cómo voy a ir organizando los elementos en el layout. Así que os dejo un poquito de música. Voy a empezar pintando la palabra amor con chalk paint. He utilizado una chalk paint rosa, pero bueno ya veréis que al final, como le estoy dando este toque negro al layout, no va a ser así del color que quede, al final la pintaré en negro. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la foto no se me pierda con el fondo, lo que voy a hacer va a ser ponerle detrás un poco de papel vegetal o de papel velum, para que resalte un poco más sobre el fondo. Y aquí viene cuando cambio de idea sobre la palabra amor. Veo que no destaca mucho y no aporta mucho al layout, así que decido pintarla de negro. La pintura que he utilizado es la Distress Paint en el color Black Shot. Y nada, le doy dos manitas y listo. Veréis que queda muchísimo mejor así. También cambio de idea respecto a la foto. Decido añadirle un pequeño cordón rosa para darle algo más de gracia. Como veis cambio de idea muchas veces y pienso que es normal cuando hacemos un layout. Yo por lo general nunca acabo con la idea que llevaba en la cabeza de principio. ¡Gracias! 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 Para aportarle el toque negro que necesita la foto, voy a recortar la palabra, la frase Contigo al fin del mundo, que está en el papelito de frases. La voy a recortar y la voy a pegar en la parte de abajo de la foto. Además, voy a ir añadiendo algún hilo de color rosa y azul en la parte de abajo de los corazones para ir acabando la decoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Como me faltan más toques de negro, voy a coger los corazoncitos de las maderas de la colección So Beautiful y los voy a pintar de negro también para ir adornando. ¡Gracias! 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 Voy a empezar de hacer el título. El título de mi layout va a ser Amor a primera vista porque esta foto es del día que conocí al que hoy es mi marido y me ha parecido un buen título para esta foto. A continuación voy a seguir adornando con los corazones que he pintado en negro y voy a ir ubicando exactamente donde quiero que vaya cada cosa porque ya más o menos lo tengo claro. Voy a añadir algún hilo más y ya poco más necesita este layout. Un pequeño truqui que uso a la hora de colocar los abecedarios, ahora mismo lo vais a ver, es pegarlos en un trozo de plástico cuando no sé muy bien dónde los quiero pegar porque aquí en la parte de vista no sabía si pegarlo a la derecha, dejarlo en medio o pegarlo más a la izquierda. Al final me he decidido por hacerlo en medio pero una manera de no estar pegando y despegando encima del layout es pegarlo en un trozo de plástico, en un metacrilato o en alguna cosa así. Algo que sea de base transparente para poder ver dónde lo queremos poner y dónde queda mejor. La verdad que es un truco que ahorra bastante tiempo y espero que os sirva. Para darle más importancia a lo que es la palabra amor, la madera, lo que voy a hacer va a ser con los hilos de colores que he utilizado, rosa y azul, voy a enrollarlos alrededor de diferentes partes de la palabra para que resalte un poquito más. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto ya casi está. Voy a acabar de pegar todos los elementos que faltan. añadir un par de detalles más como por ejemplo unos enamels la verdad es que en casi todos mis trabajos meto algún enamel me gusta mucho como quedan siempre le dan un toquecillo sirve para acabar las composiciones y demás no recargan el layout o los mini álbumes no recargan los trabajos en general y le dan un poquito de gracia al asunto y nada, esto es todo este es el layout que he preparado espero que os haya gustado que os inspire por utilizar esta colección tan bonita y que os inspire también para animaros a hacer layouts si no soléis hacer la verdad es que es un proyecto muy chulo se me olvidaba añadir el journaling lo voy a hacer aquí en esta esquinita es algo que es obligatorio que haya en un layout contando un poco la historia o alguna anécdota sobre sobre la foto y el layout está acabado lo dicho espero que os haya gustado que os anime a usar esta colección y nada deciros también que estoy muy contenta de formar parte del equipo de las Inspiring Girls y que voy a dar todo lo máximo que tengo para para aportar proyectos que os aporten algo me he dado cuenta de que el fechador no llega hasta 2010 así que nada escribo la fecha a mano y listo un besazo y nos vemos prontito así que tal ¡Gracias! ¡Gracias!